Bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de noticias en un minuto. Argentina firmó un convenio mundial para combatir la deforestación junto con más de 100 países. Además, el fiscal del estado, Eduardo Allende, de la provincia de San Luis, cuestionó la medida que impide la entrega de créditos para la reactivación provincial. Dijo, la gente tiene que comer hoy, no puede esperar hasta el 15 de noviembre. Un mundo en crisis, crisis alimentaria en China, llaman a guardar comida. España tiene la inflación más grande desde 1986. Austria alerta sobre un apagón total de servicios que podría afectar a toda Europa. Además, nuevas funciones de WhatsApp, tres funciones nuevas para el servicio de WhatsApp web. Y una fiesta del horror en Panamá. Milet dice que Macri no pertenece a la casta y que podrían hacer una alianza en 2023. Adiós.